Marisela Marisela Ok A ver que no Esta vamos a ver Si se la sabe y si no se la sabe Entonces la regaron Y dice así Ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seco! ¡Puxtra! 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 Y aparece ¡Todo te lo dejo a él! ¡Puxtra! ¡No te puedo ver ! ¡Me digas mucho! mi casa y mi aliento no existiera se equivocó anulado ay que no me la puse porque todo se lo dejo a él como dice? que dice? que todo se lo dejo a él todo se lo dejo a él mi vida y mi intento mi pesa y mi alianza todo se lo dejo a él todo se lo dejo a él yo no me lo puedo solo el coro me puedo quien la canta? la canta todo se lo dejo a él así se llama el artista ya casi le ves y uno más de mar chula de marzo chula soplo marco will no no ya ya marco ya marco ya hay que darle una fácil una fácil A la una, prepárense Ya Nadie Voy a ponerla porque esto está fácil Así que van a ser pedacitos, pedacitos Ya Mi victoria tiene sabor a miel El poder de Dios es lindo En la vida de ti ¿De quién es? A veces pinta pruebas amargas ¿De quién es? Pero aquí hay un... Yo nunca he visto un escogido Sin respuesta ¿Para qué canta la palabra? ¿Por qué Dios? ¿Cómo te llamas? Ah, ya no, me acuerdo Marlene Pero decí esa... Sabor a miel se llama Ajá ¿Solo si decís quién la canta? Pero vas a terminar de cantar, pues En la vida de creyentes Aunque a veces esas pruebas amargas Pero al fin hay un... Yo nunca he visto un escogido sin respuesta Sí, se equivocó Déjenlo, déjenlo, dale, dale ¿Por qué? Bueno, si para... Si para decir... Has nacido tú Porque... Ay, no me acuerdo Como... Somos, don ya Dios 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 Hoy mi victoria tiene sabor a miel Si es una mujer, pero no me acuerdo La cantante Anulado, anulado Fila de sí papá Te ganás Porque con esto serían los cinco puntos A contar diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¿Cómo se llama? Ya está anulado, hija Ah, pues ya está anulado No importa el nombre Se llama Diana Mendida Mendiola Ah, me diola, me diola Ah 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 Also Nan Y Juan Probably gerne ¡Vaya! Y esta dice así... ¡Ya! Micrófono, paltico, micrófono, paltico. ¿Quién le canta? Dime si quieres estar conmigo... ¡Yo me miro a Jenny Rivera! ¿Quién está para cantar? Los piesos dicen que tú si me quieres ver tus palabras... Una bailadita ni solo. ¡Si estás feliz! La chilena está a morir a por ti, pero dices que no... No eres directa, nala, ya me estás cansando. ¡Se concreta, por favor! ¡Muchas veces! Y en la noche que las estrellas salen... ¡Yo pienso en ti, mi amor! ¿Qué me hiciste? ¡De mi cabeza no sales! ¡Y no lo digo por mi amor! ¡Si me dices para ti que soy! ¡No dudaré en hacerte tan feliz! ¡Eres especial para mí! ¡Dime por qué me haces sufrir! ¡Yo te pido a ella! ¡Pues eres de Ortiz! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Fuentes de Ortiz y el artista no me acuerdo. ¡No! ¡No! ¡No pero tú llevas ninguno! ¡No! ¡Hay que ser justo! ¡Ya a mi no me le viene! ¡Es! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me acuerdo! ¡Así a mi! ¡Ja, ja, 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 ja! ya no lo viste no lo viste nada no lo viste nada cabal no lo viste nada Vaya ¿Qué dice? Vaya, ahora sí chicos y chicos Vamos con esta tan fácil Que dice Ya Ya dijo ya Vamos a ver, vamos a ver Ahí dice Voy buscando un corazón Que era no se perdió Y no hay más intención Que alguien dijo que no trató Que no se perdió De un amor desesperado Que no dijo adiós Que no dijo adiós Y no volvió Y no volvió Y lo busqué Debajo de mi cama La encontré Debajo de mi alma Lo desplazándose a curación para que no muriera de amor eso apareció la murió vamos a ver cómo va esto ahora tenía también más normal la tenía también es que es que empieza con nada escucha como empiezan escucha como empiezan es que escuchen decime una que te podamos una que te podamos para hacerte un punto un punto vaya vamos a ver es que no haga es que lo que están allí no escucho es que miren los que tienen allá tienen ventaja porque la bocina está ahí cerca es que el chubal estaba haciendo cibre eso es así así si es brutto si es brutto